Música Ahí está mi llama allá Me va a llevar hasta mi hogar Aviva la llama que me hace soñar Allá donde regresaré Camino largo es Pero podré llegar A donde tú estés Yo llegaré Correr junto al río Seguiré siempre al sol Volando, volando Al fin llegaré No puedo olvidarte Ya quiero volver Me muero por verte Y en camino voy Lo veo ya venir Un camino voy hacia ti Y si surge una duda Tu luz me guiará Corres cual río Tu brillo es un sol Si como ave Tú vuelas Tú eres mejor He visto mil cosas Y mucho aprendí Oh, pero a ti Yo siempre Siempre Vendré No puedo perderte Y que no me gustarás Gracias por ver el video.